¿Qué es la década de la década de la Segunda a la Tercera? En la Segunda Década, México estaba en guerra, en la Guerra de Independencia, y en el siglo XX, México estaba también, en la Segunda Década, en guerra, en la Guerra de la Revolución Mexicana. Bueno, ¿qué ha sido este siglo, lo que va de este siglo, 20 años del nuevo siglo, para el mundo y particularmente para México? Pues hemos visto lo que se esperaba de la globalización, desarrollo económico, un enorme desarrollo tecnológico, un ascenso en el estatus de los jóvenes que ahora se adueñan de los mejores trabajos, viajan por todo el mundo, estudian, y qué bueno que esté ocurriendo este cambio. No todo ha sido miel sobre hojuelas. Tuvimos en el 2008 la crisis económica que afectó a gran parte del mundo, y bueno, el tema de la igualdad que no se ha resuelto completamente. La igualdad económica, ese estado de bienestar económico para todos que, pues, difícilmente se podría lograr. ¿Y qué podemos esperar de lo que viene? Parece que el mundo ahorita está convulsionado, parece que está en caos. Vemos problemas, manifestaciones en las calles, tanto en Medio Oriente como en Europa, sobre todo en América Latina, y eso nos habla de que el mundo está entrando en un nuevo reacomodo. Está buscando un nuevo acomodo. Y bueno, esto, pues, debe alertar, sobre todo a los jóvenes, qué les espera. Han vivido ellos en esta época de 20 años de estabilidad y progreso, pero viene algo diferente. Hay que estar preparados, hay que estudiar probablemente con mucho más ahínco, hay que buscar nuevas fuentes laborales, y sobre todo tienen que estar muy atentos a dos cosas. A que lo que viene, por incierto que sea, representa un reto, pero también una oportunidad para la que hay que estar bien preparados. Hasta luego.